ok chicos hola mi nombre es mía y como miren reinicie mi celular otra vez no el celular el juego para poder agarrar las armas y ahorita estoy en nivel 3 para poder agarrar coins y las nuevas armas que ya están de coins ok perdón por eso en las notificaciones ya está de coins o esperar hasta el viernes para poder agarrar las armas y agarrar las coins ya complete un par de misiones y ya están para cumplirse otras yo voy a hacer un server en batalla de tiempo que ya les había explicado cómo subir nivel rápido solamente se hace un server para menos de para dos personas sin contraseña voy a buscar un mapa que esté amplio un poco grande todo es aquí ok si se si es aquí ok lo personalizaré crear ok el tiempo tiene que dejarlo así como está y no contraseña solo voy a poner pausa en lo que subo un email y agarrar coins y gemas ya me metí a facebook a twitter no pude pero lo voy a intentar de nuevo más tarde o sea ahorita regreso aquí sigo grabando y ya subí nivel 4 tengo 78 coins y 33 gemas se me olvidó hacer el server eso si lo hacen si no hacen un server competirán con más jugadores y será más difícil agarrar a coins y miran ellos ya tienen bastantes puntos solo mejor les recomiendo hacer su propio server personalizarlo crear no para dos personas les recomiendo un mapa donde puedan cubrirse y también caminar que no los maten los zombies ni los ni los morciégalos 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 como se diga ok le voy a poner pausa de nuevo y a ver si luego logro juntar las coins que ocupo para agarrar las nuevas armas o esto lo pueden hacer los de android solamente android si alguien juega en EOS y sabe una forma más fácil de agarrar coins pues puede decírselo a los jugadores ya que muchos tienen EOS so le voy a poner pausa para subir nivel ahorita y ahorita sigo grabando para mostrarles oh ok aquí traigo una granada oh no les atiene ah solo uno ok ok le voy a poner pausa ok ok ya regresé y sigo grabando y compartiendo con esta amiga me está fallando mi internet so parece que va a ganar ella oh sorry oh sorry oh my aro emo ok oh se acaba el tiempo no come on ok ganó ella no me gustó ok ok seguiré ah tratando de jugar y subir nivel que ya me falta poco matando zombies so ya voy 87 coins y 33 gemas so nada más subiré hasta nivel 5 para poder comprar el arma la otra la compraré después volveré a reiniciar el juego si es preciso bueno la internet ok se acabó el tiempo de otra partida gano 20 oh subí nivel a 5 5 gemas y 20 monedas so 110 ya tengo para una arma solo recomiendo que hagan eso amigos espero este video les ayude ahora haré lo de recuperar datos que ya les enseñé como hacerlo solamente es meterse al a su email y ya eso es todo regresar a sus datos como antes ok so ya me falta hacer esas oh 190 es esta arma so esperaré para so solamente se hace aquí en sincronizar datos so le voy a poner pausa para que ustedes ya saben hacer lo demás so ya está sincronizando mis datos so no es tan tardado ustedes pueden subir nivel rápido en un día agarrar las coins que necesitan es más rápido yo se los recomiendo android solamente lo repito android ahorita estoy en nivel 5 y ahorita automáticamente me va a llevar a nivel 31 las armas que quería comprar de coins las compré ahora me faltan solamente dos y eran de gemas so ahorita van a salir que son de coins y ya casi termino de completar para una no sé para cuál so ahorita regreso ok ya regresé y ya estoy en nivel 31 como les había mencionado y las armas siguen en coins ok el arma que quiero es esta y ya está en coins 190 so van a tardar para el viernes ya las tendré so ahora sí amigos esto es todo por ahora espero el video y les ayude y se animen a hacerlo solamente los android y agarren sus armas ok voy a ver si ya completo para estas que no me quiero esperar hasta el viernes 130 falta poco puedo seguir jugando sin el email hasta agarrar los demás niveles pero puedo hacerlo en mi tablet so no tengo por qué hacerlo aquí so he recuperado todos mis datos ok y todo todo lo que he hecho so ahora sí amigos vamos a ver